hola bienvenidos a devocionales cristianos en asmr el día de hoy como vieron en el título voy a mostrarles algunos billetes colombianos no todos los que están en circulación porque no los conseguí todos me falta un billete de mil pesos, de dos mil pesos y de cinco mil pesos pero tengo acá cinco billetes que les voy a mostrar y hay uno de una denominación que tengo dos billetes como no conozco muy bien los personajes que están en los billetes entonces estoy acá con la página abierta del banco de la república de colombia ahí se puede leer la información sobre cada billete que está en circulación así que voy a comenzar mostrándote cada billete que tengo para que te familiarices por si vas a venir a Colombia sepas cuáles son los billetes que usamos está primero acá el de diez mil pesos diez mil pesos colombianos así es por el otro lado y este está súper viejito entonces dice el banco de la república que el 7 de diciembre de 2016 pusieron a circular este billete el rojo es el color predominante y se aprecia la imagen de la antropóloga Virginia Gutiérrez junto con la rana arborícola y la flor de la victoria regia esto por este lado y por el otro lado está un paisaje de la región amazónica en la que el río se acerca desde el horizonte y se convierte en serpiente y la representación de un pescador en una canoa y algunas especies de animales y entonces este es el billete de diez mil pesos nuevo aunque este no está tan nuevo ya acá dice el valor tienen una serie aquí dice banco de la república de Colombia bueno en fin tiene varias características por acá también dice diez mil pesos colombianos por acá también y tienen como unas franjas de seguridad que se ven por ambos lados pero como a contraluz bueno ya lo de saber si el billete es falso o no se lo dejo a los expertos porque yo no soy experta pero como que eso ya es raro a mí hace muchos muchos años no me dicen que un billete es falso bueno tenemos el billete de veinte mil pesos es este disculpen la carita feliz no sé qué pasó ahí no sé así a veces aparecen algunos billetes realmente no sé quién les pone eso antes uno encontraba me acuerdo tanto los billetes de cinco mil pesos viejos eran unos verdes y uno encontraba por ejemplo al señor que estuviera en el billete con gafas y bigote o a veces se encontraban eso pasaba antes ya no la lista del mercado ahí en el billete como dos libras de papa una libra de arroz tres yucas dos tomates una cebolla larga o hace mucho tiempo cuando yo era niña también uno encontraba cartas de amor entonces decía por ejemplo Teresita eres el amor de mi vida nunca voy a olvidarte y a mí me encantaría que me regalaran cartas de amor en billetes pero ojalá sean en billetes de cien mil ok no pero eso sí se veía cuando yo era niña ya no eran súper románticos antes no sé por qué hacían esas cosas o cosas que decían como este billete le trae felicidad al que lo tenga cosas así y uno pues sí a mí tener un billete me hace feliz muy bien entonces vamos a ver este billete de 20 mil pesos salió el 30 de junio de 2016 este billete rinde homenaje al presidente de Colombia Alfonso López Miquelsen obviamente presidente de hace muchos años por el otro lado vemos que sale el sombrero volteado ese es un homenaje que le quiere hacer el Banco de la República a este sombrero y a las personas que lo usan esto es un sombrero muy típico colombiano ustedes seguramente lo han visto lo usan principalmente las personas en la región Caribe pero pues en general si eres colombiano te puedes poner un sombrero volteado y es muy muy típico también exalta los por acá vamos a ver acá al fondo es que no sé si se alcanza a ver exalta este billete los canales de la mojana y el fruto del anón que es eso de los canales de la mojana esa parte es donde se hace en todo el pueblo Sinú su color predominante como vemos es el naranja pero tiene cambios de tonalidad mide 66 milímetros de alto y 143 milímetros de ancho y este es uno de los billetes de 20 mil pesos colombianos entonces acá dice 20 mil pesos tiene su serie también si lo pones a contra el lucero de una bandita acá hay otra 20 mil pesos 20 mil pesos me perdonan las uñas pero me las comí viendo el partido Colombia-Brasil perdón bien entonces así son este este video lo estoy grabando el jueves y el martes fue el partido y el miércoles tuve cita médica y mucho trabajo después no acá sola sino con dos ex compañeros de la universidad estuvimos acá en la casa haciendo un trabajo entonces pues no tuve tiempo de arreglarme las uñas ahora ahora yo les había dicho que tenía como la versión antigua pero no no es antigua es una versión conmemorativa más bien en el billete de 20 mil pesos este me gusta más este es una un billete que le hace una conmemoración a Julio Caravito Armero y salió el 2 de diciembre de 1996 Julio Caravito es uno de los científicos más importantes de Colombia ok fue ingeniero fue matemático fue el director del observatorio astronómico nacional y esto lo voy a leer aquí al lado donde organizó el plan de observaciones meteorológicas emprendió el cálculo de la latitud de Bogotá con un método inventado por él ideó la organización de la oficina de latitudes y comenzó la construcción de unas tablas que hacen posible prever las irregularidades que se observan en la órbita lunar ok entonces el reconocimiento que hace la unión astronómica internacional al bautizar con su nombre un conjunto de cráteres selenitas en el lado oculto de la luna da cuenta de lo importante que es julio garabito no solo para colombia sino para el mundo el doctor garabito estuvo vinculado con asuntos monetarios cuando hacia 1885 se desempeñó como ensayador de la casa de la moneda y entre 1909 y 1912 cuando trabajó temas de economía política este billete lo hizo el artista Juan Cárdenas diseñó el billete y como vemos por acá vemos también todo esto y todos los dibujos son homenaje a julio carabito acá dice banco de la república 20 mil pesos acá 20 mil pesos colombia y por el otro lado también 20 mil pesos y 20 mil pesos y es predominantemente azul y me encanta este billete me parece súper bonito luego vamos a seguir con la próxima denominación de billetes y es con el billete de 50 mil pesos que es este acá miren por ejemplo esto tiene acá algo escrito también acá en Colombia no se molesta tanto por si tiene cosas escritas sellos pero pues obviamente que no afecte como gran parte del billete como si nos ha pasado en algunos países donde acá en las casas de cambio les ponen un sello y cuando llegamos al país correspondiente casi nadie los recibe porque tienen ese sello o porque están arrugados o porque están rotos no sé si es porque somos turistas no sé si cuando la gente viene a Colombia les pasa lo mismo pero en general entre los colombianos esto no afecta tanto el billete ya si está muy roto a veces uno se encuentra billetes completamente rotos con una cita pegada casi no pero si se han visto y y como que no molestamos tanto por por estas imperfecciones en los billetes pero entonces de pronto pienso que puede pasar lo mismo en otros países entre los habitantes pero con los turistas es diferente tal vez acá también no lo sé bien entonces este billete salió a circulación el 19 de agosto de 2016 y este como ven y creo que conocen a este señor por supuesto es un homenaje al novel de literatura Gabriel García Márquez exalta además acá por este lado las terrazas de Ciudad Perdida que es el núcleo de la cultura tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta tiene ahí a dos indígenas y unas viviendas indígenas de la cultura tairona también se puede ver a ver por qué lado está acá miren acá se ven las casas y por este lado está está un colibrí picando una flor y un caracol purgado su color predominante es el violeta sus dimensiones son 63 milímetros de alto y 148 milímetros de ancho y ahora por último el billete que creo que yo muy pocas veces he tenido de mi propiedad en mi casa se ve bastante porque cuando van a sacar plata del banco le dan a ese billete y cambiarlo es un completo lío no se no se imaginan se pega uno unas enredadas con este billete es el billete de 100 mil pesos es que es una denominación muy alta en serio 100 mil pesos es bastante plata y entonces uno va a la tienda a comprar con un billete de 100 mil y la gente lo mira como me vas a dejar sin vueltos amigo ok entonces este es el billete de más alta denominación en colombia salió a circulación el 31 de marzo de 2016 acá pueden ver la imagen del presidente carlos cheras restrepo tiene a ver donde está por acá un pájaro pájaro picón picón no me entiendes eso de pájaro picón picón es una canción donde está el pájaro de una flor como la flor con tanto amor a ver no veo el pájaro será que este es el pájaro no creo dice se aprecia la imagen del presidente carlos cheras restrepo junto con el pájaro barranquero y la flor del siete cueros pero yo no veo al pájaro acá está es que como tengo la luz apagada estos ojitos no ven pues si ven con lentes pero hay cositas que no aparecían y ya saben no me pueden preguntar cuánto tengo de miopía ni cuánto de astigmatismo y la flor de siete cueros por por el otro lado está la belleza del valle de cocora en guindío y la palma de cera que es el árbol nacional de colombia este es predominantemente verde con un cambio de tonalidad y tiene también 66 milímetros de alto por 153 milímetros de ancho este si es un poco más largo y dice que el material en el que se imprime el billete es papel hecho de fibra de algodón 100% muy finos muy finos entonces este es el billete que más valor tiene luego sigue este luego siguen estos dos billetes a ver yo me estoy inventando una cosa que no puedo hacer bien estos dos que tienen la misma denominación y pusieron atención porque les voy a hacer examen en la pestaña de comunidad a ver que aprendieron no mentiras y el otro el que sigue entonces acá tengo 200 mil pesos colombianos y estos son los billetes que conseguí y como les digo faltan varios entonces les voy a decir cuáles faltan me faltó el de 5 mil pesos que tiene al poeta José Asunción Silva y también tiene los paramos colombianos una planta de puya y un abejor también me faltó el de 2 mil pesos que lo tenía y pagamos algo y después de pagar como los 5 minutos nos dimos cuenta que habíamos dado el billete que teníamos guardado para el video entonces mi mamá y yo como el billete de 2 mil ese tiene al artista Débora Arango Caño Cristal es que es un lugar precioso acá en Colombia bueno Colombia toda es preciosa no es por nada tiene las hojas y el fruto del árbol lechoso y la representación gráfica del pájaro de la obra las mojas y el cardenal los otros billetes que están en circulación porque son homenajes son uno de 50 mil pesos una edición conmemorativa de Jorge Isaacs un billete de 10 mil pesos edición conmemorativa de Policarpa Salabarrieta un billete de 5 mil pesos y era una edición conmemorativa de José Asunción Silva un billete de 2 mil pesos que es una edición conmemorativa de Francisco de Paula Santander y por último un billete de mil pesos que es una edición conmemorativa de Jorge Eliezer Gaitán esta información si la quieren ver mejor está en la página banrep.gov punto co la dirección completa banrep.gov punto co o sea Banco de la República punto co punto co banrep.gov punto co slash es slash billetes guión monedas slash billetes guión en guión circulación ahí también dice cuál es el cuidado que se debe tener con los billetes y monedas una guía para detectar billetes y monedas deteriorados y guía de billetes que por su estado de sociedad no son aptos para circular entonces espero que les haya gustado este video devolver el dinero a sus dueños porque no son míos estábamos en mi casa como mi tía tenía el billete de 100 mi mamá el de 50 yo el de 10 y así entre todas nos unimos para hacerles este video así que denle mucho amor denle like por el por la unión familiar que tuvimos para hacer este video denle like si sintieron ASMR miren me estoy moviendo así para hacerles ruido no para chicanear con los billetes porque después dicen que yo quien sabe que estaba haciendo esto es para generarles ruidito y no te vayas sin suscribirte al canal si no lo has hecho y no estás en la plataforma entra a youtube busca el canal mi vida en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece así no te vas a apartarte de mis próximos videos no te vayas si visita la cara de descripción que está abajo este video si me estás viendo en youtube si llegaste hasta este punto déjame este emoticon en los comentarios es de mucha ayuda para mi porque entre más interactúes más likes más comentarios pues más personas pueden llegar a verme que no me conocen y espero que te haya gustado el video me voy a lavar muy bien las manos porque los billetes es de lo más sucio que hay y esa cogedera debo tener mil y un bacterias en las manos así que los dejo por ahora y nos vemos en un próximo video les dejo un beso otro beso y otro beso adiós un beso Gracias por ver el video.